¡Eh! ¡Puto! ¡Mirame! ¡Mirame que le vuelvo! A los monos tienes que comer caramelo. La concha de tu madre. ¡La concha de tu madre! ¡Cubilla, qué mentirá! ¡La concha de tu madre! ¡Cubilla, qué mentirá! Como estaba hasta la reja me dijo, a los monos hay que darle caramelo. Ahí me sacó. Me saltó el fusible. Dije, no, no puede ser, estamos perdiendo. Dije, ¡Cubilla, qué mentirá! ¡Oh, boludo, mirá quién es! Pero este tipo es un ícono. Me quiero sacar una foto. Me quiero sacar una foto de este tipo, boludo. Este tipo es un fenómeno. Paso a paso le debo muchas emociones porque la gente me reconoce en la calle. ¡Cubilla! ¡La concha de tu madre, Cubilla! ¡Cubilla! ¡Mirame, Cubilla! Tomá, los monos tienen que comer caramelo, tomá. ¡La concha de tu madre, Cubilla! ¡Qué mentirá! ¡Qué mentirá, Cubilla!